La revolución es una aceleración de procesos, rumbo a una sociedad de iguales donde no haya excluido. Iremos abriendo el camino hacia el sueño de una América Latina unida, otra imposible. Principalmente, comandante Chávez, te amo, te amamos, saltamos rodillas en tierra contigo. Creemos que esta y de tantas cosas que hemos superado, esta también la vamos a superar. El pueblo está contigo, este es un momento difícil, pero lo vamos a superar. Y le decimos a esa posición fascista que no se crean que porque un hombre se pueda desaparecer físicamente, esta revolución, este socialismo va a terminar. Nos apenas está comenzando, estamos haciendo. Y desde aquí de Barquisimeto, un fuerte abrazo para el comandante. Todo tu pueblo, los niños, los jóvenes, los ancianos, estamos contigo Chávez. Y te amamos profundamente, te es en el corazón, eres el corazón de la patria. ¡Saludándoles!